No hay movimiento, no hay vida. Movimiento yo creo que debería ser la parte más importante de un fisioterapeuta. Movimiento es algo fundamental porque al final en la estática no estamos nunca, siempre estamos en continuo movimiento. Y ahora después de esta formación añadiría, donde no hay calidad de movimiento no hay calidad de vida. Conseguir comprenderlo y saber valorarlo, comprenderlo y abordarlo es una topacía como activa en nuestra primaria. Para mí el movimiento es una función vital. Todas las personas nos levantamos y ya sea nuestro trabajo, nuestro deporte, nuestro hobby, estamos siempre en movimiento. Entonces el análisis de eso es fundamental. Al final es fundamental porque nos movemos día a día, puede estar con el paciente una hora a la semana o dos horas a la semana y después el paciente se mueve durante 24 horas al día él solo. Entonces es imprescindible darle esas herramientas para que aprenda a moverse bien, a moverse correctamente y al menos si no cambiar su patrón, pues controlar esos fallos de movimiento y al final controlar la sintomatología. Entonces si no comprendemos cómo debe realizar un movimiento correcto sin descompensaciones y sin malos hábitos, no vamos a poder ayudar al paciente. No se trabaja en ese aspecto pues con ejercicio. La persona no va a tener los cambios profundos necesarios para solucionar sus problemas. Si no hay movimiento, bueno, por lo cual tener este tipo de herramientas o de conocimientos es fundamental.